y después sale corriendo escúchame, quiero creer que eso sirve para hacer asado eso automáticamente se convierte en carbón y automáticamente viene y le echan una parrilla encima la parte que le falta bueno evidentemente es un experimento sin ninguna función social sino justamente vilumbrarnos, despertarnos la sorpresa de la reacción de esta goma espuma esta espuma floral ante la aplicación de una bola de níquel caliente muchas cosas tienen sentido si el fin último no está vinculado a un asado es cierto, eso pero me quedé también, me sorprendió como decías vos, de esta reacción pero si no tenés un poco el contexto como que, no sé, al principio no sabía si se trataba de una especie de video digamos con algún efecto digamos editado de alguna manera o algo, no comprendía así como vimos el video viral del bloque anterior donde había animales y gatos particularmente otro de los datos, de los detalles que garantizan que un video se vuelva viral es un experimento, algo que sea sorpresivo que genere, wow, mirá lo que está pasando ¿no? no se sorprendieron, es que era un wow no, a mí me pareció una... tuve dudas al principio reflexión ¿cómo lo puedo decir? un experimento casero para conseguir carbón claro no pude desvincularlo de eso no es que tenga la fijación y que el fin de semana esté golpeando la puerta allá pero... bueno, vamos a ver si conseguimos algún otro experimento Reyes, usted tiene que conseguir un experimento bueno, para la semana que viene consigo un experimento viral si logran, digo un experimento para pasar... si es un experimento viral eso puede estar vinculado podemos poner un video donde haya un hincha de Belgrano y una copa y ver qué pasa ahí si juntamos las dos cosas no pide posible, Oliva no pide cosas sin ningún sustento en la realidad te pido por favor es brillante, brillante, brillante agarra el comentario es increíble como siempre nos vamos a ir discutiendo vamos a seguir entre nosotros gastándonos estas bromas ustedes los esperamos el juego de la semana que viene Gracias bueno gracias bueno bueno bueno